Hay dos características de la representación. La representación voluntaria puede realizar todos los actos jurídicos que no deba realizar el representado de tricto senso. Por ejemplo, ciertos actos personalizados o una absolución de posición. ¿Qué pasa en la representación? Se tiene dos características. Actúo en nombre y por cuenta de otro. Los efectos se trasladan al representado. Segundo, nace del poder, no del contrato de mandato. Hay un contrato de mandato y lo dice Vélez en el 1869. La nota del contrato de mandato y lo pone en el artículo es la característica, la representación. El contrato de mandato es entre nosotros dos. Rige las relaciones jurídicas entre nosotros dos. Pero puede haber un contrato de mandato sin representación. Artículo actual 1929 del Código. No hay representación. En la representación, ¿qué es lo característico? Actúo por nombre y cuenta de otro. Y el apoderamiento, el instrumento de donde surgen mis facultades como representante de la señora. Que por comodidad me dejó como representante porque se fue una unión de Europa. Comodidad, por ineficiencia, por una acudición física, etc. La representación legal deriva de una regla de derechos y después el Código regula, ¿qué cosa? La representación orgánica. La que surge del estatuto del contrato es la persona jurídica. El órgano de representación de la persona de existencia iria. Acá, ¿qué viene a operar? Vuelve a reafirmar el Código lo que había hecho la reforma en el año 68. Un poco de historia, dos minutos. ¿Ves? Redacción del Código. Lo sigue a Sabiní con él en la teoría de la ficción. La persona jurídica no tenía voluntad, necesitaba, junto con los incapaces, un representante. El representante, en la teoría de la ficción, está afuera de la persona de existencia ideal. Esta es la persona de existencia ideal, acá está el representante. ¿Por qué? Porque lo ve y lo sigue Sabiní. Para ahí no había voluntad. El tema de Sabiní, la voluntad. Viene la reforma y dice, no, vamos a ir a la teoría de Lora. La persona jurídica adentro tiene quien la mueva, quien la representa. No está afuera, sino está dentro. La persona jurídica, la persona de existencia ideal, se mueve por el órgano. ¿Qué hace el nuevo Código? Habla de la representación orgánica. Seguimos con la teoría de los órganos. Y surgirá del estatuto o del contrato esa representación. Puede haber otros órganos en la persona de existencia ideal. Pero sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que la persona existencia ideal dentro está el órgano que la representa. Acuérdense de esto. No necesariamente, y esto es lo importante, la representación se separa del mandato. El mandato está en los contratos. Hoy lo que tenemos en la parte general es la representación. Una parte general para dedicar los efectos, los límites, de quién, hasta dónde son los límites. Los límites van a ser hasta el acto de apoderamiento o hasta las facultades. Obviamente, los terceros tienen, si conocían que yo me excedí en las facultades, van a ser responsables. Depende del conocimiento. Esto está todo regulado. El apoderamiento es distinto del contrato de mandato. El apoderamiento son las facultades que yo doy a los terceros. Ahí están las reglas, mejor dicho, en este caso ella es la representada, yo soy el representante. Ella me da el apoderamiento, acto jurídico unilateral. Con eso se agota. Surte eficacia cuando lo acepto. Actúo en nombre y por cuenta de ella. Y si me piden las instrucciones, muestro el apoderamiento. Que el apoderamiento tiene una forma. ¿Cuál es la forma? El acto que yo vaya a celebrar, esa será la forma que anudará o de alguna manera lo va a obligar a esa forma para el apoderamiento. No necesariamente, acuérdense, tiene que la representación surge del contrato de mandato. Nosotros cuando salimos de las facultades, contrato de mandato y representación, contrato de mandato y representación. Ya ahora, esto ya lo venía, sobre todo a partir de las doctrinas alemanas, son los que más han trabajado. Y donde se paran, pero Vélez lo conoce, Vélez nota, lo dice. Pero no surge solamente del contrato de mandato, puede haber una locación de servicio. El código es lo suficientemente amplio para decir, surge la representación de un acto jurídico. Los actos jurídicos entre vivos pueden ser representados. Lo que hay que tener en cuenta acá es que, como los efectos del acto jurídico se trasladan al representado, hay elementos que tengo que tener en cuenta. La forma del apoderamiento no es problema, es la forma del acto que yo voy a realizar. Y si son varios los actos, varias formas tengo que tener, o esa forma, cubrir a todos los actos. El tema acá que yo tengo que ver son los vicios. El acto jurídico. Estoy aplicando la teoría que hemos visto. ¿Vicios hay? Sí, vicios hay. ¿De quién? Del representante. ¿Puede haber vicio del representante? Sí, el que celebre, el que concierte el acto jurídico, es el representante. ¿Y si padece de algún vicio? Es nulo. ¿Qué pasa en el representado? ¿Puede haber un vicio? También. Ella me dio poder para que yo compre un departamento en Miramar. Se equivoca y pone PINAMAR. Hay un vicio en el objeto, sobre el bien que recae. Es decir, los vicios pueden estar tanto en el representante como en el representado. Lo que pasa es que juegan en distintos momentos. En el representante va a jugar en el momento de la celebración del acto. En el representado, en el representado, en el momento de otorgar el acto de apoderamiento con facultades específicas. Y además, aclara muy bien el legislador, ojo con la mala fe de esta señora, que se puede aprovechar. No puede realizar el acto ella y me da poder a mí, para que yo lo concierte en prohibición de la ley. La mala fe esa es castigada por ella. La representación también se va a extinguir, para ir más rápido, por todas las causales que puede ser. Por revocación, por renuncia, por muerte, por declaración de quiebra, por declaración de muerte presunta. Los terceros tienen que conocer de las limitaciones de esa representación. Esa representación, como la extinción de las causales de la representación, tienen que ser notificadas por medios idóneos. Sobre todo, la revocación y la reanuncia. Las otras las pueden haber conocido, pero sin su culpa. Es decir, si ellos obraron con culpa, efectivamente, los efectos de la extinción de la representación se les va a poder oponer. No se les va a poder oponer en el resto de las causales de extinción de la representación, si no las conocen sin su culpa. La representación puede ser objeto de ratificación. La ratificación es también como la confirmación, como la conversión, supuestos de convalidación. El representado acá no actúa para los terceros como en el apoderamiento, sino que actúa en rigor de verdad, hace suyo lo que actuó el representante. No puede afectar derechos de terceros, al igual que la confirmación. La confirmación tiene efecto retroactivo, no puede afectar derechos de terceros. La ratificación también vuelve las cosas, pero no tiene efectos para, perdón, no puede afectar derechos de terceros una vez que haya ratificado. ¿Está claro? Bueno, medianamente, rapidísimo. En una formalidad más, está dentro de las formas que se cumplan en los actos, lo que hay en aplicar. Es increíble este diploma, creo mucho, muchas gracias. Gracias. Aplausos.